Cuando exigimos a los viticultores y a los bodegueros un cambio de normativa, que es por ley de seguridad sanitaria, de cambio de modelo productivo, si los exigimos también tenemos que darle la facilidad para que puedan acometer esa modernización de sus propias instalaciones. Si desgraciadamente no permitimos o no aceptamos que esa modernización siga para adelante, vamos a tener agricultores del siglo pasado, en este siglo, con lo cual no podemos ser competitivos, ni cumplir la ley, que también preocupa. Entonces entendemos el esfuerzo y además apoyamos al cabildo y al consejero en el esfuerzo que está realizando en la aérea.